La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó la primera paciente curada de coronavirus en Colombia. Se trata de la joven de 19 años que también fue el primer caso confirmado en la nación. Esa joven está hoy curada de coronavirus, lo pudimos confirmar el día de ayer. López aseguró que los cuidados adecuados que tuvo la paciente fueron determinantes para su recuperación y la protección de su familia. Y lo superó gracias a que lo detectamos temprano, le practicamos la prueba, la paciente se aisló en su casa, siguió las recomendaciones de autocuidado, se lavó las manos, se hidrató, se mantuvo en su casa, evitó contacto físico. La joven había ingresado a Colombia el 26 de febrero y su caso positivo fue confirmado el pasado 6 de marzo.